... Rinden homenaje póstumo al inspector de Policía Nacional Civil, Luis Edwin López Pérez, quien falleció a sus 46 años, estaba trabajando en la subestación de San Carlos, Alzatate. Es Henry Cabrera, comisario de la Policía Nacional Civil, quien nos amplía esta información. En estos momentos, el cuerpo del inspector Luis Edwin López Pérez, de 46 años, ingresa a esta comisaría. Él el día de ayer falleció, estaba de servicio en la subestación de Alzatate. Me indican los compañeros que en horario de la tarde de ayer se sintió un poco mal y les indicó que iba a descansar un momento en su pabelloma para que se le pasara las molestias que él sentía. Sin embargo, transcurrido las horas y como las 20 horas, 8 de la noche, pues igual los muchachos vieron que él no salía ni siquiera a ingerir sus alimentos. Entonces, optaron por verlo en su pabelloma y ahí descubrieron que ya estaba su cuerpo bastante frío y con el rostro algo morado. Entonces, optaron por pedir el auxilio a los bomberos. Llegaron inmediatamente los bomberos voluntarios, les aplicaron algunas técnicas de auxilio y concluyeron también de que él ya no tenía signos vitales. También se procedió ahí a solicitar el apoyo del médico que está asignado en el centro de salud del municipio, que muy amablemente llegó y él igual revisó el cuerpo y concluyó que ya el inspector ya tenía signos vitales y había fallecido. Él considera que una de las posibles causas del conocimiento, un diagnóstico que él nos dio así primario, que pudo haber sido por asfixia y aspiración. Él indica que posiblemente en momentos que el inspector dormía, pues pudo haber sufrido un ahogamiento, se ahogó con su propia saliva. Cabe resaltar que el inspector presidual en su cardex y en su historial que lleva en la institución, pues él hace dos años sufrió un accidente grave. Él sufrió un accidente muy grave, que lo mantuvo mucho tiempo recibiendo asistencias médicas. Las lesiones fueron en la cabeza y en el estómago. Él recibió muchas intervenciones quirúrgicas en la cabeza y en el estómago. Y pues igual él padecía, él quedó con secuelas de ese accidente, padecía de descomposiciónes y como consecuencia él tenía bastante medicamento de estar consumiendo. Y consideramos que pudo haber sido una recaída en la salud de él o como unas secuelas del accidente que provocó el deceso el día de allá. Bueno, el día de hoy el cuerpo ingresa a la comisaría 22, donde le harán un homenaje antes de llevarlo a su domicilio, donde será velado. Sí, efectivamente ese es el objetivo de brindarle, hacerle unos honores a una actividad cristiana a través de capellanía y pues igual darle el último adiós como elemento integrante de la institución y de una forma demostrarle a la familia el afecto que el personal, tanto de mandos superiores como de oficiales subalternos en escala básica, se le tenía a él. Y pues igual demostrar la lealtad y la unión que se tiene en esta institución. Posterior pues al relacionarse a su domicilio, él vive en San Pedro Pinula, pues igual se le dará acoplamiento también a través de capellanía y de un grupo de personal de aquí de oficinistas que le estará dando apoyo moral a la familia que ya va en el transcurso de la noche y hasta el día de mañana pues que él sea trasladado al cementerio local.